Hola viciados, muy buenas a todos Hoy estamos aquí para echarnos una partida a DoggyBath Recordad que este vídeo es sólo de la partida Si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento, ¿de acuerdo? Aquí podéis consultar las reglas del juego sin problemas y volvéis a este vídeo porque aquí únicamente será la partida Me acompaña parte de mi equipo habitual, tengo a Gonzalo Hola, la que has liado Y tengo a Marmota Buenas Que por cierto, lo has dicho mal, no es Doggy Es Doggy, Doggy Doggy, Doggy, lo he dicho mal, lo he dicho mal Lo has dicho bien en inglés, o sea que es mal para ti Así que como soy el jugador inicial, pues vamos a lanzar moneditas Y nos sale que empezamos metiendo únicamente dos huesos Venga, cosetes Vale, pues no podéis mirar lo que hay en la bolsa Esto es top secret Vale, pues lo meneamos un poquito Y voy a empezar yo Voy a coger la loseta del número 3 Que me permite coger un hueso de la bolsa Y si no es negro, me lo quedo como puntuación Para mí Siguiente, Gonzalo A ver Voy a coger el 5 Ajá El 5 que hacía Coges 3 huesos Y devuelves uno a la loseta de falda Siempre que no sea negro No, tú devuelves el que quieras Vale Ahí el hilo No, no, a la loseta del perro Vale Y esto lo devuelves a la loseta ¿De acuerdo, Marmota? Tú dirás Voy a coger el de 4 Que te permite mirar la bolsa ¿Cómo que 4? ¿Cómo que 4? Vale Vale, pues comienza robando Gonzalo Tienes a caer 5 de la bolsa Y los vas a ir poniendo justo aquí Pero de uno en uno Joder El hilo El hilo Ya Trampa el hilo Con el diente Sí, hombre, soy yo Barbúdez ahora Quita, saca Dos Tres Cuatro Cinco No había uno ¿Te quieres arriesgar al glotón? No me arriesgo ¿No te arriesgas? No Vale, lo dejamos aquí fuera Y ya está Como Gonzalo lo ha hecho Pues Que conste que se le ha escapado a Marmota Que no había ninguno, creo De los que ha cogido También es que me metes un mojón Porque luego estas cosas Lo hace para manipular Y si no había ninguno Vale, pues una nueva ronda Gran puntuación para este hombre Que metemos ahora 4 Vale, pues ahora vamos a meter 4 en la En la ecuación ¿Qué han metido ahí? Venga, Truán Pues he metido mucho WhatsApp ¿Mucho WhatsApp? Hay mucho WhatsApp aquí metido Vale, pues sigo Comenzando yo Entonces lo que voy a hacer Va a ser Voy a coger solo uno ¿Vale? Que me permite coger un hueso de la bolsa Si no es negro me lo quedo Para mí Y me permite mirar lo que hay en la bolsa ¿Vale? Y le toca el siguiente Gonzalo Yo me cojo 2 Que se puede que soy jugador Bueno, la siguiente Y Marmota Pues Yo me voy a coger 5 Vale, recuerda Te permite coger 3 huesos De la bolsa de fajín Y le das uno al Le dejas uno al perrete Al más fuerte Saca 3 ahora de golpe Y dale uno a este Sí, sí señor Lo devuelves Y eso lo mezclamos Y ahora el que tiene más Es Marmota Que tienes que sacar 5 huesos Que los vas a poner aquí De uno en uno No me seas tan tramposo como este Madre mía Todavía no entendéis Que estos son vídeos Aquí No me ha dado tiempo O sea He sacado esto diciendo Ahí 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 Has perdido Hala La porra Marmota Fuera Marmota Es que has cogido Y te has quedado así Claro Tienes que ponerlo lo primero Que ahora se te ve Gonzalo Para darle más emoción Diciendo ¿Qué habrás sacado? Gonzalo Tienes que sacar 2 Y este mamón lo sacará encima He visto un tío con más suerte En toda mi vida Venga dale Tú ya las te arriesgas No De joña Vale Pues siguiente Siguiente Tú no empiezas Con Gonzalo Bueno Tiras las monedas Y metemos lo que salga ¿Tú lo sacas? Yo no Yo como él lo ha conseguido Metemos 2 huesos 2 huesos Que mucho guasa ¿Mete de Marmota? Un poco guasa Lo justo Vale Pues se me das tú cogiendo Gonzalo Se supone que si se pongo un negro Pierdo todos los huesos Que tengo aquí No, no, no Ah, no los pierdo Esos no los pierdes Puedes los que has sacado Esa ronda Ah, vale, vale Ah, pues entonces Yo pues sé Pues 4 Venga 4 ¡Armota! Y mira la bolsa Sí, si la miras Voy a ir cogiendo La 3 ¿Vale? Y sacas un hueso Y saco un hueso Y ya me lo quedo Depende Si no es negro ¿No lo ves? Joder, y dale Que te los enseñe Mira, mira aquí No subo más a la cámara Vale, pues yo Me la tengo que jugar Pillo 5 Y vamos a sacar 3 de la bolsa Y devuelvo uno Que va a ser el grisáceo Encima ni siquiera Ni siquiera quito whatsapp Espera, ya voy yo Así para quitar el hilo Que no me quites el hilo A mí me gustan 1 Ah, porra Venga, hacer puñetas Ha sido rápido Venga, siguiente 4 Vete quitándome los whatsapps 1 Que lo va a sacar Lo va a sacar el mamarracho ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Saca ahí ¡Noooo! El negro para ti Y todo esto se pierde Y le toca ahora A Marmota Que puede sacar 3 Bueno, puede no Tienes que sacar 3 Marme, vale ¡Joder! La primera ya A ver Que saca No sé Y Marmota Le he enseñado Venga Se ve bien No, Marmota No se ve bien Venga Tira la moneda Quereis humillarme públicamente Esta ha sido una ronda prolífica Por lo que veo ¡Joder! ¡Ahora me falta uno! Dos Y tres Tenemos que meter 3 huesotos en la bolsa Vale, vamos a ver Que tengo yo que dejar Venga, Marmota Que no hay muchos whatsapps por aquí Venga Que sepamos Bueno, pues empiezas a montarlo Tú dirás Joder, cuatro A mirar la bolsa ¿No quieres hacer el exaltado? Pues no me hace falta Pues no me hace falta No me hace falta O tengo todo lo que quiero Vale ¿Me toca a mí, no? Sí Pero fuera Voy a cogerme a cero directamente Sí Y ya está Pues echa un negro ahí A la loseta de este hombre Ahí Y yo voy a pillar Siete No solo eso Sino que voy a coger Dejar uno de mis huesos blancos Y voy a coger un whatsapp Aquí Detrás de la pantalla Y voy a coger siete O sea Ha sido un suicidio realmente Uno O no Dos Tres Pues nada Un hueso a esto que me como El gris también viene Y el amarillo se echa ahí Y se pierde Para siempre Le toca a Gonzalo No tienes mucha suerte No, no, no No he surtido en suerte Uno Aquí te has quitado Del único que había Sí Tres Cuatro ¿Te arriesgas? Sí ¿Solo había uno en serio? No Bueno, pues puedes robar un rojo a alguien ¿Un rojo? Sí, joder Más no está mal Nos están linchando Pero ¿por qué? Por tu culpa De lo único que soy culpable Es de enseñar a cavar a los huesos De nada más Vale, pues tira Madre mía de mi vida Lo que está haciendo ahí este hombre Uno Y uno Dos huesos echamos Dos huesos A ver Pues meneamos esto un poquito Y empiezas Gonzalo Venga, lo curate ¿Qué haces? Ocho Ocho Vale, pues yo Voy a coger Que me voy fuera, cabrón Me voy fuera si hago eso Bueno Lo tendréis que avergar Me arriesgo Nueve Voy a ganar el total afuera Seis Cojo dos huesos De la loseta Y los meto en la bolsa Mira Malmota Yo voy a coger el cero otra vez Pero 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 ¿Resgata coger algo? No estaba No estaba Mude Y no hace nada Venga, pues ocho Yo no quiero avergar en mi vida Yo voy a seguir quitándome Aunque no me perjudiquen las cosas Uno Y lo va a sacar Dos Toma La porra Fuera Nada No, los grises lo pierdo No, los grises entran también Cuando sacas el moreno Vale, pues yo saco seis A ver Uno Dos ¡Aaah! Pues yo no voy fuera No arriesgues, no arriesgues Y tú nada, pues nada Malmota te va Con cuatro huesos estaba fuera Te va a humillar con tres negros Tres Pues nada, Malmota Te ha ganado Porque ahora va a tirar las monedas Dos Tenéis que echar tres huesos Yo estoy fuera No sabéis lo que tengo yo detrás Vamos a ver lo que les queda Pero ahora te ha ganado Porque ahora Gonzalo Simplemente coge un cero Y ya está Venga, Malmota Tu única cosa es eso Pues qué voy a hacer Venga Diez huesos Diez huesos Venga, Valiente Venga, Malmota Vamos a ver cuánto tarda Y que salga Los vas poniendo aquí De uno en uno En el momento ¡Bien! Uno Dos Venga, Malmota Confiamos en ti Tres Y aún así Cuatro Y aún así Yo no tengo más claro Que le pillaras En caso de que Cinco Bien, 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 bien Malmotón Seis Siete Ocho Bueno, bueno, bueno Yo creo que no había negro Nueve Cuidado el último son negro Yo me voy a jugar ¿Te quieres arriesgar, Malmota? A sacar el hueso extra No, 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 vienes todavía Yo creo que te tienes Yo creo que ya me he arriesgado bastante Es que yo creo que no ganas Porque es el último turno Yo me quedo aquí Pues nada Pues nada, has perdido A ver, Malmota Cagados los negros aún así No te llevas suerte, Malmota Vale, pues Pero aún así Muy bien Pues has perdido Bueno, contarlo por si acaso Pero el negro se cuenta, ¿no? El negro no cuenta El negro no vale puntos Y el color da igual El color, joder, viene aquí Estos valen uno El rojo vale dos Y el amarillo vale cuatro Vale Malmota, esa política de no arriesgarte Cuando estás perdiendo No lo entiendo Pues si me arriesgo demasiado Entonces me podría haber tocado uno negro Y entonces sí que no ganaba ni de coña Es que así tampoco vas a ganar Oye, quién sabe Unos tres cuatro Tenías que haberse ido Y le hubieras robado huesos Aquí hay diez Diez, doce, catorce Dieciséis Diecinueve Veintidós Veinticuatro Vale, en cuatro puntos Veinticuatro Y tú, Malmota Vale, tres Ah, pues lo he contado mal Vale Pues sí, veintidós Tú, Malmota Tres, quince Dieciséis Y tres Diecinueve Pues ya está Mira, si te hubieras arriesgado Coge uno Que es que no lo entiendo Si te hubieras arriesgado Te llevarías un puntito Te llevarías otro Y hubieras ganado No, me hubiera quedado en veinte Y si tenía veintidós Tampoco hubiera ganado Veintidós, sí Veinte, veintiuno Pero tenías más posibilidades Pero no habría ganado Te acabo de mostrar Es que ahí te la tienes que jugar Sí o sí, Malmota Si no A ver, vamos a ir al punto Te dejas arreglar Vas a perder Te la tenías que haber jugado Sí o sí Si da igual Si puedo perder De todas formas Bueno, pero si hubieras Acabo de demostrar Que habría perdido De todas formas No, si hubieras sacado Un rojo hubieras ganado Y si hubieras sacado Un negro Me hubieras quedado Perdió 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 Pues tu oportunidad Era sacar un rojo Era lo que tenías que haber hecho La romillante es esta Porque si tú te arriesgas No has roto a millarte Claro, te tienes que arriesgar No es derroto a millarte Derroto a millarte es esto Esto es derroto a millarte Calla Toma ¿Cuántos huesos tienes tú? No a los huesos ¿Tú cuánto tienes? No a los huesos Con un 4,9 Con un 0 Con un 0 Y no es de única posilla Con un 4,9 Y dices joder Es peor con el 0 Porque el 0 es que no tienes ni puñetera idea 4,9 es decir La próxima vez la consigo Pero es que no es de próxima vez No es de próxima vez No vamos a jugar nunca más Nunca más Nunca más Ya sabes Lo vamos a quemar ahora En la hoguera esta que tiene aquí Claro Tú sabes que cuando Cuando viciador de mesa Grabamos una partida Hacemos una hoguera gigante Y ya está Para celebrarlo Para calentarnos por la noche Para celebrar lo que has perdido ¿Te has perdido tú? ¿Degraciado? Yo he sido eliminado Tú has perdido No confundamos términos Bueno chicos ¿Qué os ha parecido Dogibaj? Dogibaja Ah, me ha gustado Tal vez está tan gracioso El juego este Sí, está simpático Es apostarse Arriesgarse Es que Es arriesgarse Y avanzarás el tío con más suerte Que he visto en mi vida Y Marmota es el tío más parado Que he visto en mi vida Voy a perder No voy a viajarme a nada Voy perdiendo Claro Lo voy a hacer Es el que más suerte tenía La segunda parte que más he sacado Que sacaste su único negro que había Todo estuvo eso Entonces que ya sabía que no había negro Entonces es que también es un poco jugar con eso Sí O sea, que ver la bolsa Ver lo que hay Calcular un más o menos que el chao Por ejemplo Yo ya subo una ronda cheta O en negro que tenía Pues no aporte nada También es un poco jugar a eso A ver qué echar otro En fin Bueno viciados Pues hasta aquí la partida de Doji Bag Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Haciéndolo saber mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos, partidas Y mucho más Por nuestra parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!